¡Suscríbete al canal! Todos los títulos posibles y ahora pues a nivel canarias en la regional pues estar en una final, poder disfrutar en una final pues yo creo que es ni los mejores sueños. Ahora llega a una final regional. He llegado varias veces pero no siendo el hombre referente del equipo. Siendo referente ya metió a su equipo íntegramente palmero en la final y se han proclamado el equipo revelación de la temporada aunque quieren más. Una lucha complicada pero sabemos que hemos sufrido de pronto todo el año y estamos ahí, nos lo merecemos. Yo creo que se va a ver una lucha bonita y partimos con la base de un 50-50. Enfrente estará Eusebio Ledesma, a quien conoce bien. Hemos sido compañeros varios años, ahora descubrir a Eusebio pues sería una tontería, yo creo que Eusebio si no es el número uno, está entre los tres mejores puntales de Canarias. Es complicado pero no es imposible y estamos preparados para ello. Teguesca acogerá un espectáculo y Eusebio Ledesma formará parte de él. Tras unas semifinales intensas, sabe lo que significa esta oportunidad. Agradecido de que la diosa fortuna hiciera que con todo en contra acabáramos pasando la final y ahora vamos a intentar disfrutarla y ganarla. Y es que Don Maxorata luchará en casa. Nacido en Valle Guerra, espera que sus raíces le aporten algo de energía extra. Luchar en mi isla, sabiendo que no solamente tus familiares sino también amigos y compañeros van a estar en las gradas animándote, eso también a nivel personal pues me motiva bastante y va a ser que a lo mejor pueda sacar exprimiendo un poco más de cara a la final. Enfrente el Aridane, el club revelación al que todavía no se han enfrentado. No sabemos bien cómo guardar las sillas porque al fin y al cabo como no nos hemos cruzado no sabemos quién le cae bien a quién, quién le cae mal a quién. Entonces, eso va a ser algo de, digamos, de probar en el momento. Para el puntal, el trabajo colectivo será determinante, pero no se olvida de Alejandro Afonso, un luchador con el que ha compartido mucha arena. Hemos entrenado muchas veces juntos, así que te digo, él me conoce a mí, yo lo conozco a él, sabemos los puntos fuertes, los puntos flacos. Y aunque majoreros y palmeros se enfrentarán en territorio neutral, Eusebio Ledesma luchará como local. Las miradas también estarán puestas en los árbitros. Eusebio Ledesma fue muy crítico tras haber sido descalificado en la de semifinal y espera que mañana haya menor protagonismo de los jueces. Desde la federación piden comprensión. Pienso que de cara a luchas importantes, lo que siempre se tiene que hacer es que en la designación arbitral se pongan los árbitros, digamos, por así decirlo, mejores. Ya que si a esas fases de la competición llegan los mejores equipos, creo que esas luchas tienen que ser pitadas por los mejores árbitros. Vamos a ver si vamos cambiando, vamos que todos tengan las mismas, por lo menos que todos piten en la misma línea, porque la verdad que vas a islas y en cada isla se pita una cosa, entonces no sabes lo que te vas a encontrar. La pena de la lucha canaria que hay 27 árbitros en toda Canaria para pitar todo, todos nos pueden pitar todos los fines de semana por problemas de trabajo, por enfermedades, porque tienen otros compromisos y tenemos los que tenemos. Una final que promete mucha emoción y lleno en las gradas tras dos años de parón por la pandemia. En las ocasiones precedentes, los terreros lucieron abarrotados. En 2018 sucedió en la vega de Tetir para ver el taladar salir campeón al batir al Unión Galdar. Un año más tarde, el escenario y los protagonistas serían otros, pero la expectación la misma. Cerca de 3.000 aficionados llenaron el municipal de vecindario viendo a la Unión Antigua arrebatarle el título al Cegueste. Y hablando de títulos, este es el palmarés de la temporada de los equipos que se enfrentan mañana en la gran final. A la izquierda, el Aridane, que además de optar a hacerse con el campeonato regional, ha logrado levantar el título de la Liga Insular de La Palma, convirtiéndose en el equipo revelación del año. A la derecha, el Maxorata, que ha tenido que conformarse con un segundo puesto en la Liga Insular de Fuerteventura, pero este sábado luchará para llevarse la Champions de la lucha canaria a casa. Todos no van a caber en el mensaje que esté, pero nadie se quedará sin verla porque esta final será también la más mediática de la historia. Podrá seguirse en directo en TDT y desde cualquier punto del planeta a través de la web de Televisión Canaria y de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. La previa arranca a las 8 de la tarde y la retransmisión de la final con la producción del programa Terrero y Gloria a las 9 y cuarto. A la altura de la ocasión, de la gran finalísima de esta competición regional, vamos a tener 8 cámaras, dos de ellas súper lentas, que nos dejan esas imágenes siempre tan, tan espectaculares. Vamos a tener el micrófono en el árbitro, que ese micrófono inalámbrico siempre nos da ese punto de vista que es tan, tan, tan especial. Y al fin y al cabo todo el equipo de Terrero y Gloria va a estar en el Mensei-Tegueste. Vamos, con fútbol será hoy cuando Vitolo se incorpore al este y de pretemporada que la Unión Deportiva realiza en Malacatras oficializarse ayer su fichaje. Así que verá desde fuera el primer amistoso de los amarillos. Tras ejercitarse esta mañana, se medirán al español esta tarde con la posibilidad de que debuten Marc Cardona, Sidney y Álvaro Jiménez los nuevos fichajes. Las Palmas estrenará la nueva equipación para la temporada que el club presentó hoy con Jonathan Vieran, como están viendo, ejerciendo de modelo. Y esta mañana el club deportivo Tenerife anunció su quinto fichaje de este mercado. Se trata del extremo izquierdo ganés Mo Dauda. Llega en calidad de seguido por el Anderlecht de Bélgica. A sus 24 años, Dauda acumula una gran trayectoria en el fútbol belga y la temporada pasada debutó en la Liga Smart Bank con el Cartagena. En 35 partidos anotó 9 goles y dio 3 asistencias. Muchas gracias. Yo he visto los clubes que me han ido en la Liga porque he seguido mucho el fútbol, especialmente el fútbol español. Yo he visto algunos de sus juegos, así que estoy muy emocionado y estoy muy feliz de estar aquí. Estoy aquí no solo para esta posición o esa posición, estoy aquí para trabajar para el equipo. Entonces, donde sea el coche decide o el coche cree que es lo mejor que me ponga en el fútbol, estoy muy listo para estar en el espacio. Presentado queda ya el programa de los actos conmemorativos de la Fundación de la Sociedad Deportiva Tenisca, que este 2022 cumple 100 años de historia. El más próximo será el partido que los merengues disputarán mañana en el Virgen de las Nieves ante el Club Deportivo Tenerife. Yo creo que coincidimos todos en que tenemos un programa específicamente dedicado a la sensibilidad del tenisca y que resume perfectamente lo que va a ser y lo que será esta sociedad que al margen de los problemas deportivos, por ejemplo, que tiene en estos momentos, va a seguir luchando por permanecer en la sociedad palmera como entidad deportiva y social de los próximos 100 años. Gran Canaria continúa dando pasos para consolidar su candidatura como sede para el Mundial de Fútbol de 2030. A día de hoy estamos trabajando en equipo para convocar una reunión lo antes posible con todas las administraciones involucradas, gobierno de Canarias, ayuntamientos, la Federación Interinsulante de Fútbol, el Club de la Unión Deportiva de Las Palmas y el Cabildo, por supuesto, para nombrar un coordinador, un enlace entre la Real Federación Española de Fútbol y el Cabildo de Gran Canaria para la materialización de toda la documentación que nos han pedido. El gran canario Santiago Aldama es el último español en dar el salto a la NBA. Hoy organizó un evento con niños de diversos campus de baloncesto de la isla. De hecho, hace no mucho, él fue uno de ellos. El chacho hizo un campus hace muchísimos años, no sé si fueron como 10, 11 o algo así, y yo estaba ahí en su lugar, entonces el poder estar en el otro lado también me emociona. Por eso ha decidido compartir una mañana con ellos, interrumpiendo momentáneamente sus vacaciones. Y llegué hace dos días, no he tenido tiempo de hacer mucho, pero bueno, he podido ver a mi familia, amigos y simplemente disfrutar de ellos, que durante el año pues no tengo mucho tiempo. Porque alrededor de 7.000 kilómetros separan su ciudad natal de Memphis. Es muy diferente a Gran Canaria y nada puede ganar a Gran Canaria. Pero en lo deportivo le está dando muchas alegrías. Ahora viene de disputar la Summer League, donde se le incluyó en el segundo quinteto ideal. Los números fueron buenos, yo creo que hicimos una buena Summer League y estar en el segundo quinteto pues también es algo guay. Sus números y su carrera ascendente le auguran un largo futuro en la selección, aunque participar en el Europeo de Septiembre dependerá de su actual club. Mi compromiso con la selección es indudable, es un sueño para mí, pero bueno, esa decisión depende de muchos factores. Factores que pasan por recibir el visto bueno de los Memphis Grizzlies. El tinerfeño Álex López jugará este curso en el San Pablo de la Liga Lep, regresa a Burgos para intentar devolver a este equipo a la Liga Endesa. Nos marchamos hasta la arena de la playa donde Inglaterra y Ucrania hicieron historia al enfrentarse en el primer partido del Mundialito Femenino de Fútbol Playa que se celebra en el sur de Gran Canaria. Encuentro que acabó con goleada por 6 a 1 del combinado inglés. En el otro duelo España venció 5 a 0 en la República Checa. En categoría masculina la vigente campeona Portugal se impuso 5 a 7 a Japón, mientras que España venció 6 a 2 a Estados Unidos. En marcha también el Gran Canaria Air Battle en la playa de Vargas al suroeste de Gran Canaria. La jornada de hoy arrancó con Big Air y la victoria de Leonardo Casati de 14 años. Tinerfeño ha sido en Italia sobre Carlos Aldarabi, uno de los top nacionales. Luego le tocará el turno a la modalidad de olas. En ambas compiten chicos y chicas por el Campeonato de España y de Canarias de Kiteboarding. La vela latina tendrá mañana campeón de su competición copera. Será el ganador del concurso Cabildo de Gran Canaria que también veremos en directo aquí en Televisión Canaria desde las 5 y media de la tarde. Nada es imposible y menos en la vela. La vela es un deporte que en cuestión de un minuto te puede cambiar todo. Nosotros la opción que tenemos es que tenga alguna verida, que sea descalificado por algo. Podemos tener entre 6 y 12 nudos como máximo, algo que te digo que no es habitual. Se va a ver la verdad que unos agrupamientos seguramente durante toda la regata que van a dar una emoción extra a esta retransmisión que esperamos que sea bastante espectacular. Los mejores pilotos de freestyle en motocross y riders de BMX y BTT ya se encuentran en TX en Lanzarote. Entre ellos una leyenda viva de este deporte, Edgar Torrenteras, el piloto más joven a hacer un backflip. Mar Piñol o una de las mejores freeriders del mundo, Gemma Corvera, participarán mañana sábado en un espectáculo que promete coreografías, fuego, saltos de vértigo, acrobacias de impacto y muchísima emoción. Lo más espectacular va a ser, aparte de las combinaciones de más de 4 trucos en el aire, en un salto, 4 movimientos, hacer mortales combinados. Quiero probar trucos nuevos, a ver qué tal y eso sobre todo darlo todo. El espectáculo freestyle zombies empieza en Lanzarote, una gira canaria que también la llevará a Gran Canaria, Tenerife y La Gomera. Con ello les dejamos los deportes y regresan esta noche en el TN2 con Dani Álvarez. Feliz tarde.